Hola a todos. Maravilloso estar aquí. Gracias por conectarse. Es maravilloso verlos a todos. Estoy esperando con gran entusiasmo la charla de hoy. Es un tema tan importante. Este evento se titula ¿Qué dice el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas sobre la responsabilidad del gobierno canadiense? Tenemos interpretación simultánea al español. Pueden hacer clic en el globo terráqueo al pie de la pantalla. Un español accesible a través del globo chiquito. Chiquito abajo en la pantalla. Bienvenidos. Soy Bianca Medgenui. Soy la directora del Instituto Canadiense de Política Exterior y voy a moderar esta charla. Estamos en Facebook en vivo. Facebook punto com barra Mining Watch. Compartan con los que puedan no estar conectados al Zoom. Publicaremos el enlace de Zoom para los que quieran acceder a la interpretación simultánea. En Facebook también. Antes de empezar quiero reconocer que muchos estamos en tierras indígenas. Yo, por ejemplo, vivo y trabajo en Montreal, en Teotake, situada en el territorio tradicional de los Kanienkehaka, los guardianes de la puerta oriental de los Haudenosaunee. Un lugar que hace mucho es un punto de encuentro y de intercambio entre muchas primeras naciones. Pero hoy estoy muy lejos de Montreal visitando mi hogar ancestral en Kampala, Uganda, donde nací. Entonces, como ven, todos participantes y el público estamos en distintos continentes y usos horarios. Y es maravilloso que nos podamos reunir en este foro para esta charla clave. Maravilloso estar todos aquí. Gracias a las organizaciones que auspiciaron y apoyaron en este evento, como son tantas. Las voy a publicar en el chat del Zoom. No se olviden de fijarse cuáles son. El chat está abierto. Pasen a saludar, pasen a contarnos desde dónde se conectan, de qué territorio indígena se conectan. Queremos saber de ustedes y les pedimos que mantengan la cortesía, la cordialidad, sin comentarios hirientes. Hoy tenemos dos sesiones seguidas de preguntas y respuestas. Después de que hablen los ponentes, daremos lugar a sus preguntas. Envíen sus preguntas a la ventanita de preguntas y respuestas y las abordaremos en tanto el tiempo nos lo permita. Quiero mencionar otra vez que tenemos interpretación simultánea. Pueden hacer clic en el globo terráqueo al pie de la pantalla. El título de hoy decía es que dice el asesinato de la activista Mariano Abarca en Chiapas, México, sobre la rendición de cuentas del gobierno canadiense. Cabría suponer que los funcionarios públicos están obligados a jurar las políticas y procedimientos que el gobierno canadiense impone en el parlamento de publicarlas en su sitio. Pero un fallo reciente del Tribunal Federal dice que no están así. Y este caso está ahora ante el Tribunal Federal de Operaciones. Con apoyo de organizaciones de México y Canadá, la familia de Mariano Abarca, que fue asesinado en el 2009, busca que se investigue a la embajada canadiense en México. Creen que el cabildeo incondicional de la embajada en apoyo de la minera canadiense puso en peligro la vida de Mariano antes de su asesinato. Con la mayoría de los proyectos de minería siendo de empresas canadiensas, esta es una conversación importante y de significancia mundial. Hoy hablaremos sobre la práctica canadiense en las embajadas del exterior y los conflictos por las mineras canadienses. Vamos a plantear si el caso de Mariano es la regla o la excepción. Vamos a preguntar y explorar qué políticas los funcionarios públicos deben seguir en casos como este y cómo se cumplen las obligaciones canadienses con los derechos humanos. Y finalmente plantearemos si hay una manera de que los funcionarios públicos rindan cuenta de sus acciones cuando todo sale mal. También tenemos una gran noticia. Esta tarde recibimos un anuncio que estábamos esperando. La fecha de la audiencia se estableció para el 8 de noviembre y sé que oiremos más sobre el tema. Antes de empezar les recuerdo que si tienen preguntas para los ponentes escríbalas en la ventanita de preguntas y respuestas, comentarios en el chat. Si quieren interpretación hagan clic en el enlace de Zoom para los que están en Facebook. El primer ponente tengo el placer de presentarles. Se suma de Chico Mucelo, Chiapas, México. José Luis Abarca Montejo, uno de los cuatro hijos de Mariano Abarca, abogado y después del asesinato de Mariano, es jefe de la Fundación Ambiental de Mariano Abarca y líder del capítulo de Chiapas de Rema, la red mexicana de afectados por la minería. Bienvenido José Luis. Tu micrófono está en silencio, José Luis. Sí. Muchas gracias, Bianca, y buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Quiero compartir un poco sobre mi padre. Su lucha en contra de la mina aquí en Chico Mucelo. ¿Y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México? Mi papá, Mariano Abarca, tuvo cuatro hijos y manejaba un restaurante aquí en Chico Mucelo. Además, fue un líder comunitario importante, especialmente cuando una mina de varita que pertenecía a una empresa de manera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la red mexicana de afectados por la minería, Rema. La empresa Blackfire operaba en nuestra municipalidad desde los fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá y no ha vuelto a operar desde ese entonces. Mi papá fue un líder en la lucha social en torno a la mina. En junio de 2009 viajó desde Chico Mucelo a la Ciudad de México con un grupo de la comunidad y con el apoyo de otros mundos chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Tal como se muestra en la foto de la ficha para promocionar este mismo webinario. Allí, él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas de la empresa. Sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles. Y sobre todo, la contaminación de nuestros ríos que nacen en la Sierra Madre de Chiapas. Además, hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quienes intimidaban a él y a otros. Después de regresar a Chico Mucelo, unas tres semanas después, mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa minera. La empresa hizo muchas acusaciones falsas en contra de él. Diciendo que era involucrado en el crimen organizado. Haciendo daño a la empresa y haciendo amenazas, entre otras cosas. Otros mundos y REMA alertaron a todo el mundo para que enviara sus preocupaciones a la embajada de Canadá. Y después de ocho días, mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencia. Pero aún estaba bajo mucho riesgo y él dijo que si algo le pasara. Sería culpable la empresa minera. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá cuando estaba sentado fuera de su restaurante. Todas las personas que estuvieron, que tuvieron algún vínculo con el crimen, estaban conectados con la empresa minera. Y hasta hoy, no hemos logrado una investigación seria. Por esto, hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además, hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México. Hicimos esta última denuncia porque con la ayuda de varias organizaciones canadienses como los Steel Walkers, Fronteras Comunes y Alerta Minera Canadá, conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y cómo hizo y cómo no hizo nada para mi papá. Mientras trabajaba para asegurar las operaciones de la empresa Blackfire. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrara en funcionamiento, la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del Estado de Chiapas para que la mina entrara en operación. una vez operando la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del contexto profundo de la gente, descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada. Sin embargo, en sus documentos como un miembro de la embajada desestimó a nosotros diciendo que estábamos tratando de chantajear a la empresa para obtener más dinero. Luego, después de que mi papá se fue a la embajada en la Ciudad de México en julio del 2009 y después de que fue detenido en agosto del 2009, la embajada recibió 1,400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida. Pero en lugar de responder con preocupación por la seguridad de mi papá, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas para disipar las dudas sobre la legitimación la legitimidad de la mina. Aunque no tenemos un registro completo de las reuniones de la embajada con nuestros gobernantes, podemos ver que la embajada mandó una delegación a Chiapas en octubre del 2009, pocas semanas antes del asesinato de mi papá. no hablaron nada con nosotros ni con las organizaciones involucradas como otros mundos. Más bien, fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación por los posibles aumentos en los pagos de regalías cobrados a Blackfire y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado por la empresa minera. canadiense. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero a negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y que haber actuado de otra forma, las cosas pudieron haber sido diferentes. No hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa en febrero de dos mil dieciocho para imponer una denuncia ante el comisionado de integridad al servicio público y porque seguimos insistiendo en la corte federal que de haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso. mi papá no va a regresar pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para las luchas de otras comunidades quienes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros. gracias. Gracias. Muchas gracias José Luis por tomar el tiempo de estar con nosotros hoy de compartir la historia tan importante de su padre y los detalles de este crimen horrendo y lo que ha seguido es difícil imaginar lo que ha vivido su familia y le agradecemos mucho de haber compartido su historia y la implicación el involucramiento de la embajada su falta de protección y vamos a oír más de usted durante las preguntas nuestro siguiente orador es Miguel Mijangos quien es el punto de contacto para Guerrero en la red mexicana de afectados por la minería conocida por Rema Miguel participó en la delegación a Ottawa en nombre de Rema en febrero de 2018 para presentar la denuncia original del caso Blackfire ante el comisionado de integridad del servicio público Rema sigue siendo cliente junto con la familia Barca en la revisión judicial ante el tribunal federal de apelación Miguel puedes contarnos cómo ha participado Rema en la presentación de la denuncia contra la embajada de Canadá en México en Canadá por qué es esto importante y cómo se refleja en la participación canadiense en México y los defensores de los derechos humanos durante y desde el asesinato de Mariano bienvenido Miguel y a usted gracias gracias Bianca por la presentación muy buenas tardes a todas y a todos contextualizar primero a la Rema la red mexicana de afectados por la minería está presente en 16 estados de México en 16 provincias se integra prácticamente de puros grupos comunitarios que están en resistencia o que viven ya las afectaciones del modelo extractivo minero y como ustedes saben Canadá es preponderante en la extracción de metales preciosos en México de todas las minas de oro plata platino que hay en México el capital canadiense opera el 80% es decir si tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente pues de ese tamaño es la problemática que tenemos eso implica que hay una operación permanente del gobierno canadiense tanto a nivel estructural no no este vale la pena decir que aún apenas había ganado el actual presidente era presidente electo todavía no no asumía el cargo y ya la embajada de Canadá había visitado en sus oficinas todavía parciales en ese tiempo al ganador de la contienda pues justo para empezar a iniciar una serie de procedimientos que durante lo largo de este trienio que ya lleva el presidente ha tenido una constante un constante flujo de intercambio de diferente tipo que no es casual eso ya venía de forma anterior lo contextualizo así porque evidentemente el asesinato de Mariano respondiendo un poco a la pregunta original de que si es un hecho aislado lamentablemente es todo lo contrario es la regla hay un patrón de conducta que está ya muy narrado muy descrito por las vivencias que tenemos pero también por grupos que nos apoyan a sistematizar las diferentes formas de actuación tanto del gobierno canadiense como de las minas canadienses como de la violencia que se desencadena contra las resistencias que ha generado pues toda una serie de estrategias desde las resistencias para ver pues cómo llamamos la atención cómo detenemos la agresión cómo hacemos del conocimiento público que la minería canadiense y la responsabilidad social y la protección del desarrollo y progreso es un mito son son mentiras y que en consecuencia al ser mentira son verdades la destrucción del medio ambiente la contaminación el asesinato la intimidación todas estas cosas que nos platicó Mariano José Luis perdón que que sufrieron en su familia y que acabó con el asesinato de nuestro querido Mariano Mariano fue fundador de la REMA hay una historia bien interesante ahí porque justo cuando vamos a tomar la embajada hacer las referencias de lo que estaba pasando con Chico Mucelo Mariano toma el micrófono y pocos meses después lo asesinan regresamos a la embajada y ahora otra compañera una gran luchadora también Betty Cariño toma el micrófono y otros meses después la asesinan y así tenemos un patrón de conducta que ha estado vinculado diría yo no solo por la omisión hay un desprecio recurrente de los políticos a través de su operación desde la diplomacia en el gobierno canadiense que constantemente está operando en nuestro en nuestro territorio rápido planteo un ejemplo de lo que ha sucedido ya me presentaban hace rato como enlace de REMA en Guerrero y entonces como para darle un poco más de contexto a esto que queremos decir que es un patrón de conducta de la embajada una de las regiones donde actualmente después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero que fue la Gold Corp y que luego llegó la actores Gold y que así van a ir ahorita tenemos cinco proyectos operando de las cuales cuatro son canadienses y una mexicana es una región que más o menos está circunscrita a cerca de 210 localidades en las cuales pues de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección así lo digo francamente a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera en actos de omisión pero también en actos de conocimiento porque porque se han hecho las denuncias de diferente en diferente contexto pues se establece un proceso como de tolerancia política en la cual el embajador recurrentemente llega a las empresas a generar en el caso más concreto me parece que su favorita es la la Tórex Gold que opera el proyecto que se llama Nuevo Balsas o Nuevo Luna Nueva Luna y entonces ahí constantemente llega con el gobernador con las fuerzas políticas estatales y municipales hablar de la responsabilidad social corporativa hablar de la minería verde y sustentable hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades hablar de los proyectos comunitarios y por otro lado ¿no? ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la ansia por la alta incidencia de violencia y por la posibilidad de que puedan sufrir algún acto relacionado con ello para nosotros esa es una expresión racista que llegue toda la inversión canadiense ¿no? que destruya la naturaleza que genere procesos de conflicto inacabados en las comunidades que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente que tengamos total impunidad por toda la serie de omisiones que ya desde el gobierno mexicano se establecen pero que desde la operación de las empresas canadienses que yo digo que se oculta por parte del gobierno canadiense que dice que regula ¿no? ya todos sabemos que es un mito pero que en el discurso lo ponderan mucho y que a partir de ese tipo de estraciones pues de expresiones de que llegue el capital a generar desarrollo pero que los turistas de Canadá no vengan a esa zona porque ponen en riesgo su vida pues nos deja ver muy claro un patrón sistemático discriminatorio racista que constantemente tiene expresiones en los grupos que tenemos la desfortuna de estar enfrentando desde diferentes posiciones a empresas canadienses relacionadas justo con el apoyo que muchas veces se está ofreciendo la parte diplomática ¿no? en este caso los embajadores que han pasado desde hace 10 o 12 años en Guerrero y que bueno pues nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano sino que se repiten constantemente vale la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta en la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio no todos relacionados con Canadá pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses entonces en ese contexto es como Rema se suma primero porque Mariano fue fundador ¿no? y entonces nuestra hermandad hace que tengamos un posicionamiento de seguimiento y de lucha porque queremos claridad queremos justicia ¿no? queremos que se acabe la impunidad y queremos también trabajar en la rendición de cuentas y que no solo se castigue con daños económicos porque parece ser que es la nueva regla del capitalismo yo puedo generar la destrucción que yo quiera y al final el capitalismo se protege a sí mismo pagándolo no, nosotros no queremos que paguen ¿no? una parte la remediación de los daños en aquellos casos donde no hay otra solución viable pero otros que queremos que sí se vayan a la cárcel y que se acabe con la simulación que desde el gobierno canadiense establece para proteger toda la extracción minera que se realiza en nuestro país y en ese contexto es como nos sumamos a acompañar a la familia de Mariano hemos sido varios compañeros allá a Canadá pues justo a gritarles ¿no? de frente sin miedo que conozcan qué es lo que está sucediendo la verdad es que es muy sorpresiva la noticia que nos dieron hace rato ¿no? de que parece ser que finalmente vamos a poder participar en una litigada en Canadá en el caso de Mariano no me sorprende tampoco ¿no? porque somos muy mal pensados en la rema no me sorprende que hayan escogido este día por la gran difusión que ha tenido este evento y un poco en esta política que sabemos que le gusta mucho a Canadá de lavar las heridas pues mandan una nota positiva como para decir a ver el gobierno canadiense está dispuesto a atender el caso y veámoslo ¿no? y hoy ya estoy haciendo un análisis lleno de suspicacia nos alegra pero pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar desde la desde nuestra fuerza pero contra la mentira en la que nos han estado manejando y manipulando todo el tiempo y entonces pues es muy importante seguir y continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas y ese es un propósito muy importante porque se lo merece Mariano porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo y gracias y si tienen preguntas pues estamos a la a la orden para contestárselas gracias gracias muchísimas gracias miguel por su trabajo valiente y crítico y para el pedido de que desmitifiquemos la responsabilidad social corporativa sobre todo con la minería en el extranjero y por arrojar luz este daño esta intimidación que enfrentan las comunidades que es un patrón de violencia para los defensores de los derechos humanos y el colonialismo racista creo que hemos aprendido mucho los aliento a que averigüen más sobre el trabajo de Rema para visibilizar este caso y volveremos a oírlo en las preguntas y respuestas y ahora les presento a Kairis Campes es profesora adjunta en la facultad de derechos de la universidad Thompson Rivers y cofundadora del proyecto de justicia de responsabilidad cooperativa hace 10 años que trabajo con estudiantes abogados académicos y organizaciones en Canadá y en el extranjero en casos de responsabilidad gubernamental y corporativa en el ámbito de industrias extractivas el medio ambiente y los derechos humanos bienvenida gracias Bianca es un placer sumarme a este evento del territorio no seguido no cedido de Sapuatman Kulu en inglés Kamloops Colombia Británica es un honor compartir este panel con José Luis y Miguel Ángel los conocí cuando presentamos por primera vez la denuncia que dio lugar al proceso de la corte de apelación en Ottawa agradezco la oportunidad de compartir otro caso otro estudio en el que Jacob nuestra organización nuestro proyecto trabaja desde hace muchos años desde el 2014 y que es un trabajo que quiere delinear aún más los daños causados por la diplomacia económica canadiense pero en otro contexto y agregar otro granito de arena el análisis de la diplomacia económica en el caso de Mariano vimos el descuido de las políticas nacionales canadienses de las políticas de responsabilidad social corporativa y del riesgo que significó para Mariano esta conducta así como otros temas que se van a plantear en el caso en este estudio están presentes estos temas y se agregan inquietudes sobre como ven en el título la diplomacia la diplomacia canadiense trabaja para socavar las instituciones internacionales y en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es una división de la OEA la Organización de Estados Americanos este trabajo es posible gracias a la labor de tantas otras personas son tantas que no las puedo nombrar pero una persona que es coautora del informe de este informe de este estudio Charlotte Conley fue clave para llegar a esta etapa y su publicación así que gracias a ella en especial este conflicto con la mina Marlin en Guatemala involucraba a Goldcorp que conocerán quizás de otros webinarios es una historia muy compleja y no le voy a poder hacer justicia en este corto tiempo pero hay tres elementos esenciales que yo veo en estos conflictos en la mayoría es una falta de consulta y de consentimiento por parte de las comunidades afectadas reglamentación inadecuada en las instituciones de gobierno que implica riesgos graves de contaminación ambiental en el proyecto y como resultado inevitable protestas generalizadas activistas su criminalización y la violencia contra ellos estos elementos se estudiaron mucho en ese momento por organismos internacionales académicos expertos organizaciones de la sociedad civil fue un caso que recibió mucha atención mucho estudio mucho más que cualquier otro conflicto me animaría a decir así que es un contexto importante para analizar la respuesta de Canadá en última instancia hubo un momento en el 2010 que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que Guatemala suspendiera la mina Marlin e investigara y abordara las preocupaciones comunitarias por la calidad del agua hay que comprender que en este proceso internacional estos procedimientos judiciales ni Canadá ni Gold Corps eran parte de los procedimientos sin embargo en nuestra investigación al examinar 900 páginas de documentos obtenidos gracias a la solicitud al acceso de información movilizaron movilizaron los recursos y el capital canadiense para socavar y contravenir esta orden de la comisión dos embajadores canadienses dos ministros de gabinete y numerosos funcionarios diplomáticos estuvieron involucrados al analizar estas acciones tratamos de elaborar un marco para normatizar que pudiéramos usar para evaluar la conducta de Canadá en este caso y estas normas se derivan de las políticas y principios legales que operaban en ese momento para simplificarlo hay tres problemas que vemos en la conducta canadiense al responder primero no prosiguieron con la diligencia debida en considerar la evidencia ni respaldaron las inquietudes de la comunidad y este deber tendría que venir de la política de responsabilidad social corporativa que dice que las empresas deben respetar los derechos humanos y cumplir con las normas el segundo elemento Canadá no promovió el respeto a los derechos humanos ni cumplió con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no respetó ni la independencia ni la imparcialidad de esta comisión y como ven ninguna de estas funciones ni deberes fueron cumplidos hay hallazgos clave aquí ven cinco pero hay muchísimos más por eso utilizo PowerPoint porque hay tanto que es importante estoy tratando de resumir lo primero que observamos Canadá trabajó para socavar la orden de la comisión diciendo que estaba infundada y lo hizo sin ni siquiera examinar la evidencia sobre la que se basaba y si consideramos la investigación fidedigna que se hizo cuesta creer que hayan declarado esas inquietudes comunicarias inválidas Canadá ejerció presión incluso en ministros de gabinete del gobierno guatemalteco para que no cumplieran con las medidas cautelares establecidas por la comisión planificó con Guatemala y Gold Corp para manejar a beneficio de Gold Corp la investigación de la comisión que viajó a Guatemala visitó a las comunidades para tratar de entender el problema los funcionarios trataron de obtener información de esta comisión interamericana de derechos humanos un cuerpo independiente a solicitud de Gold Corp para compartirla con la empresa y planificar en base a eso los documentos muestran a funcionarios de la comisión advirtiendo a Canadá que debían respetar la independencia de la comisión es decir había preocupaciones por el alcance de estas acciones y por último lo que vimos en este caso en particular es que Canadá planificó con Gold Corp cómo la empresa se podía insertar en el proceso legal es decir incidir en el proceso y en última instancia Gold Corp se reunió en privado con uno de los funcionarios de la comisión interamericana de derechos humanos que operaba en el caso estos son hallazgos clave y estoy aquí para sus preguntas así que después del caso de Mariano llevamos esto ante el tribunal federal bajo otro marco es decir no buscábamos directamente la rendición de cuentas de la embajada canadiense sabíamos cuán difícil había sido eso en el caso de Mariano y en cambio aquí planteamos el tema de la falta de transparencia planteamos inquietudes ante la corte de que el gobierno canadiense había expurgado y censurado parte de los documentos de manera indebida de manera infundada no respaldada por la legislación que gobierna este ámbito nos apoyaron muchos estudiantes de derecho y la organización que ven allí en pantalla y el estudio de abogados también que han estado trabajando con nosotros pro bono para respaldar el caso esperamos una decisión del tribunal federal pronto quizás nos ayuden los tiempos y coincida con la audiencia del caso de Mariano en la corte federal de apelaciones sé que habrá una segunda parte sobre aplicación rendición de cuentas y debate de temas jurídicos así que no voy a entrar en detalle en esta presentación pero nuestro estudio señala que hay problemas del gobierno con la diplomacia económica que no han sido abordados plantea los daños que hemos visto la falta de transparencia y de información el incumplimiento con las políticas del gobierno no hay ningún mecanismo de rendición de cuentas o supervisión cuando esas políticas son infringidas la norma que rige la conducta de los funcionarios públicos son vagas y débiles y vemos harta evidencia de hostilidad y prejuicio por parte de los funcionarios públicos hacia organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos hay un problema cultural también dentro del ministerio de asuntos extranjeros que se debe nombrar y abordar para que haya la rendición de cuentas y una gobernanza eficaz y para poder resolver los problemas y para eso les muestro esta diapositiva sobre el informe que vamos a presentar que entra en mucho más detalle profundiza en el contexto de las violaciones de derechos humanos que identificó nuestra investigación con la mina Marlin en ese marco de obligaciones de política y de leyes que aplican a Canadá y a todas las falencias en este caso que va mucho más allá de lo que yo puedo informar aquí y recomendaciones para políticas y reformas que queremos relacionar con la legislación de diligencia de vida de todas las organizaciones y con eso estoy a su disposición para hablar sobre cómo esto se relaciona con el caso de Mariano y muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esta investigación relativamente nueva que tomó tanto tiempo con Pilar pero que aquí está a tiempo gracias Carys por compartir este informe y por hacer estas comparaciones con este estudio del caso de la mina Marlin ayuda mucho para visibilizar los daños causados por la diplomacia económica de Canadá y de todas las fallas y de los incumplimientos y las acciones y la influencia negativa y la hostilidad por parte del gobierno canadiense ya ha sido señalado esto por muchos ponentes antes y son sin duda una regla y no una excepción esperamos oír más de usted más adelante ahora Jan Moore investigadora afiliada con el programa económico global del instituto de estudios políticos y antes era coordinadora del programa de América Latina hace muchos años que trabaja en este ámbito y se nos suma de la ciudad de México Jen quisiera saber qué patrones de diplomacia económica ve usted en el mundo y en Canadá cómo se ha manifestado la influencia de Canadá en torno a las minas canadienses bienvenida Jen gracias Bianca gracias a los organizadores y auspiciantes de este evento también quiero agradecer a Caris y a todo el equipo en el proyecto de justicia y responsabilidad corporativa por toda su ayuda para documentar estos casos y a todos los que van a participar en la segunda parte de este evento por su trabajo jurídico y de Mariano estamos todos tan ansiosos de conocer lo que va a pasar en la audiencia quiero referirme a esto a nivel de proyecto y a nivel de política primero recordemos la posición de Canadá en la industria minera global casi la mitad de las empresas del mundo que cotizan en bolsas son canadienses y son las que más capital recaudan que cualquiera otra en la industria en Guatemala la inversión canadiense es clave para abrir el sector lo fue después del conflicto de 36 años armado que terminó con el genocidio de la población indígena y en México como dijo Miguel Canadá es el mayor inversor en el sector minero esto nos da una idea de la influencia que tiene Canadá el poder que puede esgrimir y desde el 2007 el servicio exterior canadiense usó un enfoque de todo el gobierno para promover y proteger la inversión canadiense la diplomacia la diplomacia económica es parte de esto es decir que todos los activos del gobierno son para respaldar el éxito comercial de las empresas y los inversores canadienses y este servicio es una gran atracción para las mineras canadienses hace no mucho Kelvin Duszynski el expresidente de Barrick Gold una empresa que fue el centro de los conflictos sociales y ambientales en la República Dominicana Perú Argentina y Chile Papua, Guinea y Tanzania dijo que hay un gran elemento de apoyo por parte del gobierno canadiense y que es una ventaja poder guarecernos tras la bandera canadiense fue muy útil cuando operamos en el extranjero así que ¿qué vemos a nivel de proyecto? Lo mismo una y otra vez no solo la embajada canadiense respaldó las operaciones mineras de Gold Corp en la mina Marnin como dijo Carins sino que sus representantes también ayudaron a negar la complicidad de esta empresa en la violencia contra las comunidades mayas en la mina Nickel Phoenix en Guatemala en el 2007 y también respaldaron a una filial de Gold Corp Tahoe Resources antes y después de activar la mina Escobal en el suroeste de Guatemala en el 2014 todo esto a pesar de la resistencia comunitaria por miedo a los impactos de la minería en el agua la salud y los medios de vida José Luis nos contaba lo que pasó en México con Blackfire y como la embajada demostró sus intereses corporativos cuando resolvían los problemas de la empresa a pesar de las denuncias de la comunidad y los riesgos de violencia y todo emperó aún más como decía Miguel los delegados canadienses de México demostraron hace poco que hasta ayudarán a legitimizar las operaciones mineras aún cuando las comunidades son aterrorizadas por el crimen organizado y hay alegaciones que la empresa tiene organizaciones criminales en su nómina de pagos Miguel hablaba de Taurus Gold en abril del 2016 el embajador canadiense en México Pierre Larie junto con el gobernador de Guerrero celebró la inauguración de Taurus Gold la mina Limón Guajes en Cocula en Guerrero la misma Cocula donde el gobierno mexicano alegó que 43 estudiantes en Ayotzinapa habían sido quemados en un basurero no pareció importarle a la embajada que un gerente de la mina ya había sido asesinado y que trabajadores habían sido secuestrados en relación con esta mina ni que las comunidades procesaban por acuerdos no cumplidos agua contaminada y problemas de salud ni les importó al parecer que un mes después de la ceremonia de inauguración esas mismas comunidades se quejaron de su condición de rehenes del crimen organizado y de la falta de respuesta del gobernador para garantizar su seguridad al mismo tiempo esa mina que estaba protegida por fuerzas armadas del estado de todo tipo cuando le preguntaron al embajador de Canadá sobre la inseguridad lo desestimó como un problema generalizado de inseguridad sugiriendo que no había ninguna relación con las empresas mineras canadienses es difícil imaginar cuando la empresa opera en un área controlada por el crimen organizado y actuando en colusión con las fuerzas estatales donde se sabe que las comunidades y los trabajos son extorsionados y cuando hay violencia y desplazamiento masivo que si estas empresas no contribuyen estos horrores no se benefician de ellos Canadá también interviene a nivel de política por las mineras y aquí quiero referirme como después del golpe militar en Honduras Canadá utilizó dólares y su influencia diplomática para evitar que la comunidad y la sociedad civil reformaran en el código minero Honduras trabajaba hacía años por impactos de un proyecto minero de Gold Corp en el valle de Siria en la milla en la mina de San Martín y por el impacto de eso la gente se dio cuenta de que había un código minero que se había sancionado después de un huracán que los dejaba sin decursos peleaban para prohibir la minería a cielo abierto que se prohibieran los minerales los químicos tóxicos y que ellos pudieran decidir qué sucedía en su tierra y qué no para ser breve pudieron sancionar una ley un proyecto de ley ante la legislatura pero no se debatió por el golpe respaldado por las fuerzas militares en el 2009 que Canadá ni sancionó ni obstruyó pero después de las elecciones muy criticadas por ser ilegítimas Canadá no perdió tiempo para cabildear por una ley minera que agradara a la industria y levantara la monatoria hizo eso y cuatro años después esa ley se sancionó utilizando ayuda canadiense una comisión hondureña para una convención minera en Toronto pagó asistencia técnica para que esa ley se sancionara y se levantara la monatoria y ahí se abrieron las puertas de par en par para los proyectos mineros en una de las regiones más violentas de la región del continente si el gobierno canadiense fortaleció la legislación en todo el mundo de las leyes mineras fue para beneficiar a las empresas y perjudicar a la generación futura y actual en lugar de intervenir en favor del capital las embajadas canadienses se repliegan cuando hay alegaciones de abusos y amenazas a la tierra y a los defensores ambientales en conflictos mineros han alegado que no pueden interferir con la soberanía de otra nación o que una empresa no es lo suficientemente canadiense como para que la embajada actúe pero estas acciones no solo le quitan el apoyo a las comunidades que luchan contra el daño de la minería refuerza la impunidad de abusos y a los regímenes autoritarios en el 2016 el gobierno canadiense publicó voces en riesgo las directrices canadienses para respaldar a los defensores de derechos humanos se sugiere que se dará apoyo en los casos que involucran a empresas canadienses pero es difícil encontrar evidencia de que estas directrices hayan afectado la manera en que las autoridades responden a las denuncias de los defensores hoy en cambio Canadá mitiga el riesgo de las empresas no de las comunidades y para que todo cambie estoy de acuerdo con todo lo que se dijo hoy hay que hablar sobre mayor rendición de cuentas necesitamos que se investigue la embajada canadiense en México que ahora está ante la corte de apelación es el caso y debemos considerar qué tipo de desarrollo económico promueve y protege Canadá en todo el mundo hacer un balance de la creciente violencia y de la persecución de las personas afectadas y de los desastres sociales económicos y ambientales en torno de estas operaciones mineras canadienses lo que pasó en 2010 en la mina Marlin en Guatemala sigue ocurriendo hoy los impactos de lo que hizo Blackfire en el 2009 siguen hoy presentes estos desastres perduran y hasta que no hagamos un balance la bandera canadiense no se podrá deshacer de las connotaciones colonialistas por haber promovido la minería en todo el mundo muchísimas gracias espero con entusiasmo el resto de la charla gracias Jan por tus ideas en el rol de Canadá en todo el mundo ha sido una potencia por todas las maneras en que el mito de Canadá ha permitido que estos abusos continúen con impunidad y que no podamos terminar con estos horrores como usted dijo esto concluye la presentación de esta parte de la sesión la mesa redonda y ahora pasamos a la primera sesión de preguntas y respuestas de este evento hemos recibido algunas preguntas y la primera que tenemos es para Caris para Jan ¿qué progreso se ha alcanzado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Debería decir gracias por la pregunta primero no ha sido fácil obtener información sobre el caso y no me considero como la más gran experta o la más informada pero hemos trabajado con socios que han llevado la información y las investigaciones a las diferentes comunidades eso se hizo con la red de organizaciones con las que trabajo pero lo que sí sabemos es que el caso fue admitido fue aceptado pasó esa primera etapa y que la Comisión Interamericana estamos esperando la decisión sobre los méritos del caso y sabemos también que las medidas de precaución no todas pero algunas están todavía presentes y que las comunidades dicen que no han sido respetadas esas medidas esas normas y algunos daños no han parado la clausura la preocupación con respecto a la clausura de la mina siguen presentes y nuestro informe este es un mensaje muy importante argumentamos que nuestras conclusiones en el informe subrayan la importancia de un debate del involucramiento directo de Canadá y los daños sobre todo porque la compañía ya no existe se ha ido ha sido fusionado con otras compañías y los daños continúan y vemos que Canadá tomó pasos muy serios para parar a las comunidades que estaban tratando de oponerse en una lucha pacífica así que vemos que hay cuestiones que todavía hay que trabajar en nuestro trabajo de defensa de intereses en nuestro trabajo de incidencia política la próxima pregunta es para José Luis o para Miguel cuáles son las demandas al Estado mexicano yo le dejaría la respuesta a José Luis la pregunta por favor si me cuáles son las demandas o algunas de las demandas que están haciendo al Estado mexicano en torno a este caso a su caso si este la la investigación aquí en el Estado de Chiapas este pues no ha no ha continuado al parecer creo que las autoridades mexicanas han querido archivar este esta investigación por el momento aquí en el Estado mexicano esa es la la denuncia que hemos llevado a cabo la próxima pregunta es para Jen ¿qué progreso ha habido en el caso para castigar a los autores intelectuales y físicos del crimen del asesinato de María Navarca antes de responder quiero esclarecer algo y lo puse en la caja de discusión hay dos casos frente a la la comisión la corte interamericana el caso de que que subrayó Caris y no quiero decir que ese caso delante de la comisión y el el caso de de Black Fire y de María Navarca están esperando la noticia de su aceptabilidad ¿puedes repetir la pregunta? Sí con mucho gusto la pregunta del público es ¿qué progreso se ha hecho en la investigación para identificar y castigar a los autores intelectuales y físicos del asesinato de María Navarca? ¿Puede ser que José Luis pueda clarificar esto? Muy poco es la respuesta han habido algunos algunas detenciones de individuos que tenían relaciones con la compañía Black Fire pero todas esas personas han sido sueltos están libres ahora y hasta ahora hemos seguido intentando convencer a las autoridades mexicanas de abrir otra vez la investigación y es precisamente por eso que hemos llevado el caso también a la Comisión Interamericana otra pregunta para Caris ¿cómo el caso Marlin está vinculado con el caso de María Navarca? Creo que hablaste un poco de eso pero tal vez puedes elaborar y explicar un poquito más sí creo que hay muchos vínculos entre estos dos casos las preocupaciones sobre el consentimiento la consulta la criminalización de las comunidades y de la resistencia esto lo veo en todos los casos que he estudiado en los últimos 10 años pero para la diplomacia económica un tema común es la falta total de atención de los oficiales canadienses en cuanto a sus propias políticas muchas veces ellos actúan se comportan como si ni siquiera existían estas directrices hablamos de eso en los sitios web del gobierno en el parlamento pero después no se menciona cuando hablamos con ellos en persona en el caso abarca estamos diciendo que este asesinato tiene un vínculo directo con el comportamiento de los oficiales de la embajada y del gobierno canadiense en el caso marlin estamos viendo y hablando más bien de una falta de respeto para las instituciones de derechos humanos internacionales y una búsqueda de justicia entonces el contexto es un poco diferente pero hay vínculos entre los dos casos tenemos otra pregunta en la caja de discusión en el chatbox es para José Luis va a haber cambio o hubo cambio en el gobierno del estado de Chiapas con la elección del nuevo gobierno con la elección del candidato de Morena hubo algún cambio en la actitud este no no creo que solo solo el color y las siglas del partido político sigue siendo el mismo panorama en cuanto a al tema de minería aquí en la región de Chico Mucelo del estado de Chiapas gracias esta pregunta es para todo el mundo pero sobre todo para José Luis y Miguel que pueden hacer la gente de Canadá gente que vive en Canadá para apoyar este caso que podemos hacer desde aquí a ver este bueno si me permiten siempre siempre es una pregunta compleja porque ya estamos mucho en muchos lados tan tan golpeteados ¿no? por nuestras estructuras locales y por las estructuras internacionales que pareciera que poco a poco se nos van acabando las ideas de los quehaceres comunes ¿no? a mí me parece que en términos de la relación que tenemos con Canadá si nos ayudaría mucho a que pues como a congeniar esta parte de la simulación en un nivel mediático más alto ¿no? o sea pensamos que aunque yo sé que mucha gente de Canadá sabe que la minería en Canadá es un mito me parece que el volumen con el cual se desenvuelve el tema en el espacio mediático y por lo tanto que pudiera tener resonancia política no al menos desde acá desde México no lo observamos entonces yo creo que ahí podría ser un punto de interés muy fuerte otra parte que es uno de los grandes vacíos que tenemos en América Latina es que siempre se hace como mucha fuerza en el contexto de los daños al ambiente o de cuando hay asesinatos o desaparición o algunas acciones de criminalización contra la gente pero prácticamente estamos en cero en todos los países en el tema de daños a la salud si a mí a partir de una experiencia que documentamos justo con el movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo con la en ese tiempo con la empresa más poderosa a nivel mundial que era la Gold Court que estaba trabajando en Guerrero en Carrizalillo estaba trabajando ahí en Guatemala en San Miguel Istahuacán y estaba trabajando en la zona de Honduras en Valle de Siria nos juntamos para hacer un primer esfuerzo de tratar de mirar desde otra lógica los daños que ya sufríamos o sea eso era evidente que teníamos un problema de daños a la salud bien fuerte pero que no podíamos como alcanzar a entender ni a mirar en su dimensión pues más concreta cuando empezamos a documentar la verdad que a mí en términos personales y luego yo hice un esfuerzo muy grande en REMA para cambiar también esa percepción es que me impactó o sea los daños a la naturaleza de verdad es que de repente me parecían pequeños en función de los daños a los cuerpos y a la estructura social que estaban viviendo estas comunidades quizá no es muy fuerte parece no parece que cuando se rompe un dique de colas voy a decir una tontería pero lo voy a decir en función de la dimensión que quiero transmitirles cuando se rompe una presa de jales inmediatamente el tema de fondo es la gran contaminación permanente que va a dejar esa ese accidente o ese error arquitectónico porque no sabemos nunca si son errores o más bien son insuficiencias o son abusos pero al final los daños siempre quedan como en una en un nivel de discusión mucho más mucho más bajo mucho más disminuido y si ustedes revisan prácticamente todas las leyes que tenemos en América Latina no van a encontrar en ninguna ley ni un solo artículo que hable de los daños a las personas y entonces tenemos ahí un problema mayúsculo porque ni siquiera hay capacidad de atender ni mediática ni política ni legalmente el tema y ese es un vacío terrible hemos tenido una serie de pues de procesos a nivel local para documentar los daños y siempre acabamos con la retórica ¿no? de que tenemos que demostrar fiacientemente si el plomo que tengo en el cuerpo es de la mina o es porque yo cocino mis tortillas con leña y entonces la combustión libera plomo y entonces ese tipo de cosas donde los cuerpos de salud de salud pública que tenemos en las naciones se coluden pues no aflora y entonces podemos hablar por ejemplo en el caso de Carrizalillo podemos hablar de cerca de 70 muertos en el contexto de la violencia generada por el proyecto minero pero podemos hablar de otros 150 que han muerto por enfermedades relacionadas al ambiente contaminado que tienen y al uso de agua contaminada donde bueno la responsabilidad social corporativa se vuelve de verdad un juego de niños o sea no tiene ningún sentido no tiene ningún fundamento es una expresión muy difícil de remar para los pueblos en el contexto de cómo solucionar ya deja tú que me quiten los metales del cuerpo cómo solucionar que me pongan una planta de tratamiento para que disminuya el consumo de metales que tengo en los pozos de agua que quedan contaminados por las empresas y en ese tema creo que serían de una gran ayuda ahí en Canadá que pudiéramos empezar a empujar obviamente visibilizar más la problemática compleja pero hay un vacío muy grande en el tema de los daños a la salud que me parece que es un reto que sería importante platicar muchas gracias a todos a todos los a todos los presentadores oradores gracias por las buenas preguntas también y las respuestas vamos a tomar tomar una breve pausa aproximadamente tres minutos y durante estos tres minutos vamos a proyectar un breve video justicia para Mariano que cuenta su historia a través de imágenes entonces nos vemos en tres minutos para la segunda parte de nuestra mesa redonda que se centra en los enfoques de la aplicación de la ley nos vemos pronto gracias Gracias. 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 Terminamos la primera parte de la mesa redonde sobre la diplomacia económica y ahora pasamos a la segunda parte que son los enfoques para la aplicación. Se nos suma primero Nicholas Pope, es un abogado de derechos humanos de Hammett Law en Ottawa y es parte del equipo jurídico que defiende el caso de Mariano ante el Tribunal Federal de Apelaciones. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Bianca. Voy a revisar los procedimientos que tuvimos hasta ahora en el caso y para hacerles saber qué plantearemos el 8 de noviembre en el Tribunal Federal de Apelaciones. En la primera denuncia que se presentó en el 2018 se plantearon dos tipos de irregularidades y perdón por darles esta ley, hay algunos puntos clave en azul, es de un acto o omisión por parte de la embajada que crearon un peligro para su vida y que hubo infracciones graves del código de conducta. Es decir, que los actos de la embajada cabildeando ante el gobierno de Chiapas y que hubo una misión no plantearon las preocupaciones por Black Flyer y así contribuyeron al peligro de la vida de Mariano Barca. Y luego, en la otra sección, hay varios códigos de conducta a lo largo de los años que pueden entrar en juego, pero las disposiciones es que no es lo suficientemente aceptable para los funcionarios públicos que hagan lo mínimo y dispensable. La denuncia que voy a mencionar, voy a mencionar tres. Primero, este documento de responsabilidad social corporativa que está en el sitio de gobierno. El gobierno anima y espera que las empresas cumplan con los altos estándares de responsabilidad corporativa que no se hizo. Luego tenemos la política de defensores de derechos humanos que dice que las redes diplomáticas en el extranjero deben proteger y promover los derechos de los defensores de derechos humanos. Esto es un memorándum al ministro de asuntos extranjeros. Está en el sitio del gobierno también y el tercero es la política para conflictos entre empresas y la comunidad. Dice que nuestros funcionarios deben facilitar un diálogo informado entre las empresas canadienses para que no cometan irregularidades. Y que no se cometan irregularidades. Aquí ven la presentación al ministro, ven los temas a tratar. Esto se filtró al público canadiense. Esto días después del asesinato de Mariano, casi lo mismo que vemos en pantalla. Lo dijeron los funcionarios ante un comité parlamentario cuando examinaba medidas de aplicación para estos abusos. Los funcionarios dijeron no los necesitamos de verdad. Tenemos esta política ya. Tenemos nuestras prácticas de facilitar el diálogo. La denuncia también tenía muchísimas notas al pie. Eran 97 documentos con miles y miles de páginas. Apoyaban las denuncias, pero los que lo presentaron dijeron Estamos aquí, tenemos los documentos, si los necesitan, nos dicen. Decidieron no investigar porque no había razón para creer que se habían cometido infracciones. Porque no se habían ignorado inquietudes. Y estas políticas planteadas no eran oficiales. Eran descriptivas. Recomendaban ciertas acciones, pero no eran vinculantes. Después nos enteramos que solo reveló tres de todos los documentos. Y ninguno se incluyó físicamente, pero el comisionado encontró de oficio otros documentos. Y por lo menos muestran los registros que no examinó ninguno de los otros documentos. Que avalaban que se habían ignorado inquietudes. Y que mostraban cómo los funcionarios se habían separado de las políticas canadienses. La Corte Federal desestimó el caso. No voy a entrar en detalle, pero si leen la decisión. Parece que la Corte no analizó la sección sobre irregularidades. La que habla de actos u omisiones por partes de la embajada que pusieron en peligro la vida de Mariano. Sino que se enfocan en las políticas. Y como si fuera de paso, le cito esto. Sin duda alguna a los solicitantes les hubiera gustado que la embajada hubiera actuado de cierta manera. Y entonces quizás el señor Abanca no hubiera sido asesinado. Que para mí es lo mismo que hubo una admisión de que los hechos de la embajada pusieron su vida en peligro. Ahora vamos ante la Corte de Apelaciones. Y la pregunta es si la naturaleza no justifica la admisión del caso. En derecho administrativo desestimarán el caso. Si es indebido o procedualmente injusto. Creemos que es poco razonable, irrazonable. En cuanto al acto u omisión que puso en peligro la vida de Mariano. Es irrazonable que el comisionado haya concluido que no se ignoraron las inquietudes de derechos humanos. Porque el comisionado ignoró evidencia que delineaba el contenido de las reuniones. Y les muestro algunos. Por ejemplo, aquí este es un correo electrónico que delinea lo que ocurrió en estas reuniones de la embajada. Después de que detuvieron a Mariano Abarca y dice que Blackfire envió una carta a la embajada. Que la compartieron con el gobierno mexicano. Que aquí se comunicaron con muchísimos agentes del gobierno. Y que se compartió las inquietudes con las autoridades y actores relevantes sobre cualquier alegación de actividad ilegal. Pero no sobre los peligros para la vida de Mariano. Ni sobre las amenazas. Ni de nada que perjudicara a la empresa minera canadiense. Y vemos lo mismo en otros documentos que describen la labor de la embajada. Este habla de cómo intervinieron a altos niveles en favor de la empresa minera. Y para captar atención del gobierno de Chiapas para que resolviera los problemas de la empresa Blackfire. No había nada para promover los derechos humanos. Ni para proteger a Mariano Abarca. Solo para defender los intereses mineros. Esto es lo que nos da base para decir que se ignoraron los derechos humanos. En contra de lo que dijo el comisionado. Y fue irrazonable también al decir que no se habían violado códigos de conducta. Porque decía que la política de gobierno prescribe ciertas acciones y que no se habían fundado ninguna de las pruebas. Esto no es cierto porque esto se divulgó con el público canadiense y esto se testificó ante el parlamento. Y además, y sé que esta es una ley muy larga, pero para que la investigación se inicie, tiene que haber razón para creer que se violó un código de conducta o que hubo una irregularidad. Y dice que no puede proceder por estos nuevos criterios de políticas descriptivas y por la manera en que el comisionado revisó la evidencia, examinando tres documentos que encontró por sí solo, en lugar de analizar los documentos que dijimos que fundamentaban la denuncia. Entonces, si uno lo va a rechazar, si se ignoraron los derechos humanos, si es una política oficial, hay que leer las notas al pie, hay que leer la evidencia. Si uno no se molesta en leer la evidencia, no puede desestimar la denuncia. Ese es nuestro argumento que le doy de manera muy general. Quiero decir que tenemos mucha suerte de trabajar con expertos en este ámbito y en el área que ustedes escucharán en unos minutos. Muchísimas gracias, Nicolás. Un placer tener tu experiencia, tu pericia y los detalles del caso expuestos con tanta claridad para poder entenderlos mejor y saber qué tan importante es que este caso haya llegado a Canadá. Es perturbador enterarnos de la falta de preocupación por la vida de Mariano y de los derechos humanos por parte de la Embajada. Gracias por hacernos saber en qué etapa está el caso y por ayudarnos a darle justicia a la familia de Mariano Abarca y a su comunidad. Ahora escucharemos a Ketty Niviabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá, sección inglesa. Es la principal portavoz de la sección y tiene la responsabilidad de desarrollar y llevar a cabo el trabajo de derechos humanos de Amnistía Internacional en Canadá, activista y defensora de los derechos humanos en todo el mundo. Ketty posee una experiencia profunda y vivida en cuestiones relacionadas con los refugiados y las intersecciones entre género, raza, democracia y derechos humanos. ¿Me pueden oír? Muchas gracias, Bianca. Buenas tardes y gracias por esa introducción, Bianca. Yo estoy, ahora me pueden ver, estoy en el territorio no sedado del pueblo Algonquín y estoy muy contento de que estamos participando también en este caso. Han ya oído los detalles del asesinato de Mariano, han oído hablar de las consecuencias de la actividad de la minera Blackfire en la comunidad, las amenazas, las consecuencias para la salud humana, para el medio ambiente, el hecho de que la embajada canadiense no protegió ni la comunidad, ni la familia de Mariano, ni a Mariano. Esto es una tendencia que estamos viendo en todo el mundo, en particular en América Latina, los que manifestan, los que protestan y resisten a las actividades mineras canadienses son criminalizados, son militarizados y muchas veces son atacados y asesinados. Es una tendencia, como lo han dicho los demás, 2020 fue el año más, el peor año, con más de 200 asesinatos. La mayoría son defensores en la lucha climática, la lucha ambiental o la lucha de los derechos humanos. Déjame hablarles un poco de las obligaciones canadienses en el cuadro de los derechos humanos a nivel internacional. El convenio internacional que está incluido en la declaración de la ONU y que fue ratificado por Canadá en el 76, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que es el que monitorea a los países para su respecto a derechos humanos, en el artículo 36, y lo cito, las entidades corporativas que operan al exterior de las fronteras de un país están sujetos a la jurisdicción de esos territorios y que los partidos estatales tienen que tomar en cuenta los estándares de responsabilidad corporativa internacionales y de cada país y el derecho que tienen las víctimas a acceso a la justicia. También se nota que los defensores de derechos humanos están muchas veces, son las víctimas de ataques y de intimidaciones. Canadá entonces ha ratificado a muchos convenios y entonces Canadá es imputable. Canadá, como todo Estado, tiene que crear un ambiente en que los derechos son respetados y en que sus compañías respetan esos derechos, no solo en Canadá, pero en otros países. Esto está muy claro en la ley internacional. En este caso, el caso que estamos hablando hoy, los oficiales de la Embajada Canadiense en México tenían que haber utilizado su influencia para asegurar que la compañía y los empleados de la compañía respetaran los derechos de la familia de Mariano, de Mariano del mismo y de toda la comunidad. Han habido alegaciones de crímenes contra la humanidad y estas no son cuestiones teóricas. Es decir, que Canadá no está excluido de estos convenios. Canadá está obligado de cumplir y de respetar que sea dentro de sus propias fronteras o afuera de sus fronteras. Y esto incluye toda compañía que tiene su sede en Canadá, que está en una bolsa de valores canadienses y de monitorear las actividades de las compañías canadienses en todo país, al exterior de Canadá, para asegurarse que estas compañías no violen los derechos humanos. Pero como lo hemos visto muchas veces, estas actividades de estas compañías sí han tenido un impacto muy grave en los derechos humanos y en las vidas de las personas. Un fundamento de la ley sobre los derechos humanos a nivel internacional es el derecho a tener acceso a la justicia. Hay cinco puntos. Primero, Canadá está obligado de ofrecer a las víctimas de serias violaciones de derechos humanos con remedios significativos. Esto está muy claro en la ley internacional y en la ley canadiense. Como ley, como regla también de la ley internacional, un elemento de estos remedios al derecho a la vida es el derecho a una investigación eficaz y justa. Y Canadá tiene la herramienta del comisionado para investigar todo comportamiento de un funcionario público. Y finalmente, la obligación de Canadá de hacer una investigación clara, transparente, y eso está en la discreción del comisariado. Los víctimas entonces deben recibir las reparaciones adecuadas por las violaciones de sus derechos humanos. Y tenemos que asegurar de que esto sea respetado en toda jurisdicción. Entonces, Canadá no puede apoyar los intereses económicos de compañías si ellos están yendo en contra de los derechos humanos de las comunidades. Y esas comunidades tienen el derecho a un acceso a las cortes, a los tribunales, a la justicia. ¿Por qué este caso es tan importante? Cuando un defensor de los derechos humanos está al corazón de un asunto, el no hacer una investigación puede crear una cultura de impunidad, donde otros defensores de derechos humanos están a riesgo, y sus comunidades, y sus familias, y otros defensores. Entonces, esto envía el mensaje a los actores no estatales como empresas privadas que no van a ser investigadas o castigadas por sus violaciones de derechos humanos. Y en muchos casos, esto es exactamente el mensaje recibido por esas compañías. Nadie va a ser castigado. Nadie va a venir detrás de ustedes. Canadá tiene el deber de hacer una investigación con diligencia de vida, con transparencia, utilizando todos los recursos y herramientas necesarias para llegar a justicia para las víctimas. En este caso, para la familia de Mariano. Canadá no se puede sacar, no se puede excluir de esto. Y hay remedios que existen en la ley que permiten a Canadá respetar sus obligaciones internacionales. Podría, por ejemplo, exigir una investigación como remedio. Bajo la ley, esto significaría también que las conclusiones serían presentadas al Parlamento canadiense y al Ejecutivo a nivel de la función pública y del gobierno de Canadá. Y la investigación, los informes, las recomendaciones son muy importantes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto también obligaría a funcionarios y a diplomáticos canadienses en misiones canadienses al extranjero de comportarse mejor en el futuro. Entonces, la cuestión fundamental es si los funcionarios por omisión o por comportamiento directo contribuyeron a la muerte de Mariano Abarca. Es decir, si la embajada había actuado de otra manera, la vida de Mariano habría sido protegida. Y sí, el comisariado tiene mucha discreción. Puede decir que no va a investigar. Pero nuestro punto de vista es que el comisariado tiene que reconocer que Canadá está regido por sus obligaciones de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, cualquier negación de este tipo de investigación niega a la familia de Mariano Abarca este derecho. Los canadienses tienen el derecho de saber si Canadá respeta sus obligaciones de la carta, de los convenios internacionales, de los valores canadienses, de la democracia, del Estado de Derecho. Pero esta es una cuestión de interés público para los canadienses y para la comunidad internacional. Y es nuestro deseo que la participación de amnistía va a ayudar a convencer a los tribunales para llegar a una conclusión satisfactoria para la familia de Mariano, que fue a quien quitaron un padre, un hermano, una persona importante en su comunidad. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Canadá tiene que cumplir con las normas internacionales y con sus obligaciones, con los derechos humanos, y tiene que acatarlas y aplicarlas y cumplirlas. Vemos gracias a su presentación la importancia internacional sobre el caso y hemos aprendido mucho sobre la relación entre las acciones de la embajada y la vida de Mariano. Esperamos volver a escucharla en la última parte. Y ahora, Penelope Simons, profesora adjunta y vicedecana investigadora en la Facultad de Derecho y distinguida con la beca de Gordon F. Henderson. También integra el Consejo Asesor de CLARE, que es la Asociación de Abogados Canadienses por Derechos Humanos. Incluida la implicancia de los derechos humanos, la responsabilidad estatal en violaciones de derechos humanos, la reglamentación de las transnacionales, las acciones extractivas y los derechos humanos, y el derecho internacional. Bienvenida. Muchísimas gracias, Bianca. Es un verdadero placer estar aquí. Los saludo del territorio no cedido de los Algonquin. Gracias por esta invitación para hablar en este evento tan importante. Quisiera agregar algo a los comentarios de Ketty sobre las obligaciones de Canadá, sobre todo con respecto a sus embajadas y a sus empresas mineras en el extranjero. Como dijo Ketty, las obligaciones de Canadá no terminan en la frontera. Si examinamos la legislación sobre derechos humanos y la responsabilidad del Estado, la rendición de cuentas del Estado en el derecho internacional, dice que Canadá tiene obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos y reglamentar las actividades transnacionales de sus empresas. Y si no lo hacen, surge la responsabilidad del Estado. Y entonces, ¿cuáles son las obligaciones canadienses para con sus corporaciones, para el apoyo a las empresas mineras y con respecto a sus transnacionales que operan en el extranjero? Ante todo, las embajadas son organismos del Estado canadiense. Por lo tanto, tienen obligaciones internacionales para los derechos humanos. Canadá tiene las mismas obligaciones que sus embajadas. Cuando los servicios del delegado comercial apoya la actividad corporativa en el exterior, por ejemplo, creando misiones de gobierno, facilitando alianzas entre Estados anfitriones y sus agentes nacionales, o si mantienen presencia en el Estado anfitrión, cuando hacen eso y violan los derechos humanos, tienen que rendir cuentas a nivel internacional. En segundo lugar, los Estados son responsables cuando, por ejemplo, Export Development Canada o sus embajadas ayudan a cometer una irregularidad, una infracción, un delito, aunque haya sido cometido por una empresa, una corporación. Y para ello, Canadá debería conocer esa infracción y el acto debería ser un delito si se cometió por ese Estado. Por ejemplo, si Canadá, a sabiendas, ayudó a México a violar los derechos humanos relacionados con actividades empresariales, se lo puede tener, se lo puede responsabilizar. Canadá también es responsable de complicidad en actos de las empresas mismas, ya sé, donde esos actos violan normas internacionales. Así que las empresas, como las personas, tienen obligaciones internacionales de no cometer crímenes o de violar normas de alto nivel del derecho internacional consuetudinario, como reglas que prohíben la tortura, por ejemplo, o la esclavitud. Y un país, un Estado como Canadá, puede ser responsable por violaciones de derechos humanos que constituyen delitos internacionales si ayudan a una empresa a cometer esos actos por acción o omisión. Por ejemplo, si Export Development Canada da un préstamo, una garantía o una política de riesgo a una empresa, a una corporación y luego viola derechos humanos y eso constituye un delito internacional, Canadá puede ser responsable de eso. Habría que probar que Canadá sabía que estaba ayudando a la comisión de un delito y que hay conocimiento sobre eso y lo podríamos dar, por supuesto, si se trata de Export Development Canada porque dice que toma los derechos humanos y otros efectos en consideración cuando autoriza fondos para un proyecto particular. Eso, por un lado, eso es lo de la embajada y es lo de las empresas de la corona. Ahora, ¿qué pasa con las obligaciones de Canadá para reglamentar las empresas? Ketty habló un poco sobre el tema y se concentró en un remedio eficaz, pero hay el deber de no actuar de manera de dañar a nadie fuera del territorio nacional. Esto obliga al Estado que sabe que los actos de sus empresas actúan daño a otros Estados o a personas dentro de ese Estado y cómo controlar esa actividad para poder evitar ese daño. Hubo un caso ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del delito de genocidio entre Serbia y Montenegro y la Corte dice que existe el deber de evitar el genocidio y estaba la obligación por parte de la ex República de Yugoslavia de tomar medidas para evitar la masacre perpetrada en Shevrenica. y la ex República de Yugoslavia conocía la posibilidad de que los serbios cometerían un genocidio y que incidían a sabiendas sobre ese grupo. En cuanto a las corporaciones y examinándolo desde la perspectiva canadiense y de las mineras canadienses en el exterior no se puede alegar que el gobierno canadiense no sabe que las mineras canadienses pueden violar derechos humanos en el extranjero que no tienen la capacidad de arreglar o de controlar los actos de estas mineras cuando operan en el exterior. Así que los deberes del derecho internacional son coherentes con la legislación de derechos humanos y lo vemos por ejemplo en los organismos de Naciones Unidas que abordan estos deberes de los que hablaba Ketty de tomar medidas para reglamentar las actividades de transnacionales ubicadas en sus territorios canadienses donde esa actividad pudiera tener efectos que violara los derechos humanos en otro país. Ketty mencionó también el comentario 36 del organismo que supervisa el cumplimiento del Estado de las obligaciones internacionales. Primero, el Estado tiene el deber de proteger el derecho a la vida y tienen que tomar medidas positivas en respuesta a las amenazas a la vida que se originan de personas y empresas y deben tomar medidas legislativas para asegurar que las actividades que suceden en Canadá en parte o en su totalidad pero que es posible que también tengan impacto en la vida y la seguridad de individuos en otros países tienen que reglamentar esas actividades también. Tienen la obligación de proteger el derecho a la vida y reglamentar a las empresas que pueden violar los derechos humanos en otros países cuando están con sede en Canadá. Ahora, el comité que supervisa este tema y un comentario emitido en el 2016 habla de este deber y dice que el Estado debe adoptar un marco legal que exija a las empresas que ejerzan la debida diligencia para evitar mitigar el riesgo de las violaciones de los derechos protegidos por la convención para que no sean violados y para compensar los efectos adversos que puedan causar las operaciones de las entidades que controlan y las que están dentro de su cadena de suministro. Esa es una obligación muy general que la comisión menciona. La comisión de derechos sociales económicos. Ahora, los organismos de las Naciones Unidas sus distintos comités para eliminación de discriminación racial y de otro tipo todos exigen que Canadá reglamente sus empresas extractivistas en el extranjero y que establezca mecanismos de información de denuncias y su supervisión de casos ante las cosas canadienses. Y la comisión interamericana también pidió que fortaleciera sus mecanismos para que hubiera prácticas de derechos humanos más eficaces en el extranjero. Ahora, si examinamos esto a nivel global, Canadá está retrasado. Hay países como Francia, Suiza, que están introduciendo leyes que exigen que sus empresas en el extranjero hagan la diligencia de vida con los derechos humanos, es decir, que tomen medidas preventivas para asegurar que no incidan en los derechos humanos y de ser así que tomen medidas para reparar esos impactos. Pero Canadá sigue usando una política, un enfoque de reglamentación del que hablaba Ketty y disposiciones en su política de responsabilidad social corporativa que ni siquiera cumple con las disposiciones establecidas con los principios rectores de las Naciones Unidas que no son obligatorios. Es importante saber que esto no se trata de una cuestión de reputación, este es un tema jurídico y si Canadá no cumple con sus obligaciones esto tendrá repercusiones significativas y como vemos mortales para personas y comunidades afectadas por la extracción de recursos a manos de empresas canadienses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Penélope. Gracias por llamar la atención a nuestras obligaciones internacionales y por aportar su increíble pericia a este evento. Ahora nos estamos acercando hacia el fin de nuestro evento. Tenemos un último ponente, David Yasbeck para el Centro de Libertad de Expresión de la Universidad de Ryerson. Es un abogado apasionado de derechos humanos y uno de los mayores defensores de los denunciantes de irregularidades. Se ha vuelto experto en este ámbito para el público. David cumple dos roles en este contexto. Es un defensor de los denunciantes y es abogado de los interesados. Como tal debe ejercer cautela al contestar preguntas porque está arreglando en un caso que todavía no ha sido fallado por la corte. Bienvenido, David. Muchas gracias, Bianca. Y estoy esperando... Ahí estoy. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Me llamo David Yasbeck. Les hablo desde Ottawa, territorio no cedido del pueblo Anishinaabe Algonquino cuya presencia data de tiempos ancestrales. Voy a tratar de enfocarme porque nos queda poco tiempo y sobre todo el papel que está jugando el Center for Free Expression. somos un centro de incidencia política basada en la Facultad de Comunicaciones y Diseño de la Universidad de Ryerson. Tiene un interés en muchos aspectos de la expresión libre, incluyendo la protección de los whistleblowers, de las personas que denuncian, los denunciadores. es importante protegerlos, es imperativo asegurarnos de que el proceso, los procesos utilizados, los mecanismos utilizados por los denunciadores les den voz y los protegen si hay castigo, que es una consecuencia casi inevitable de denunciar. entonces soy abogado para este centro y me han invitado de participar también en este juicio, en este caso y nuestra posición como interventor es muy semejante a los demás en cuanto a nuestra interpretación del proyecto de ley de la legislación. Es muy importante reconocer que esta ley en sí reconoce la importancia de la legislación, tiene un preámbulo que lo describe y los que están al tanto con esta ley sabemos que esto da como el sabor de la ley, lo que quiere obtener como resultado es esta ley y lo que se reconoce ahí es que la administración del gobierno de Canadá, los funcionarios es una parte fundamental de la democracia parlamentaria canadiense y está en el interés público de mantener y aumentar la confianza del público canadiense en sus funcionarios y que hay confianza en las instituciones públicas al crear mecanismos transparentes y proteger a los denunciantes, los que denuncian dentro de la función pública cosas que están ocurriendo y desde el exterior también entonces tendría una pregunta para el público después de haber oído todo lo que han oído creen ustedes que la ley está siendo implementado de la manera que el parlamento lo quiso y bueno yo respondería no, no es así al final del día estamos tratando una situación bastante única porque el crimen no fue cometido por alguien al interior de la función pública y como lo dijo Nicolás el lenguaje es muy específico es que el comisionado tiene razón por creer que hubo una mala acción por un mal comportamiento por los de la embajada canadiense en México entonces la razón de creer que esto fue el caso bueno que estas infracciones ocurrieron eso es un estándar mínimo sobre todo cuando se habla de alguien que está al exterior de la función pública de la administración gubernamental y que tiene acceso a información a documentos que pueden ser muy pertinentes es decir gente que está al interior en este caso la denuncia viene del exterior y no tenemos entonces el poder de obtener información que sería relevante ese es el punto el objetivo de esta investigación es de hallar es de encontrar buscar esta evidencia entonces viendo del exterior tenemos que ver cuáles son las circunstancias diferentes en este caso y lo que hacemos es que prestamos mucho de la ley de derechos humanos yo hago mucha litigación en ese en ese campo a veces tenemos que depender en litigios de evidencia circunstancial me doy cuenta que estoy hablando demasiado rápido para los intérpretes pero lo que quería decir es que la naturaleza de este tipo de infracción es difícil a comprobar es difícil a mostrarlo y entonces nosotros decimos que los estándares deberían de ser bastante bajos para poder pedir al comisionado de hacer una investigación es demasiado difícil para la gente de presentar las infracciones y en mi experiencia con esta ley con esta legislación y ahora no estoy hablando como abogado para este centro pero como como persona hemos tenido muchas luchas con la interpretación de esta legislación como se interpreta hay un punto de vista que existe que muchas veces no se interpreta de manera muy amplia y a veces tenemos el sentimiento de que el comisionado quiere evitar toda investigación y si eso es el caso aquí o no no lo podemos saber pero es muy importante que la corte intervenga para enviar un mensaje muy claro al comisionado que estos son temas muy importantes y que no los puede simplemente poner de lado y no tengo que repetir que los temas en este caso son muy significativos muy serios y es una cuestión de vida o muerte para varias personas incluyendo aclaro el señor abarca entonces lo voy a dejar ahí espero que nuestra intervención representando a las víctimas va a ayudar y vamos a creo que continuar con una sesión de preguntas y respuestas gracias muchas gracias David para su intervención gracias por haber explicado las complejidades de esta legislación entonces tenemos muy poco tiempo que nos queda de hecho ya hemos ido más allá del tiempo que teníamos pero vamos a dejar un tiempito para las preguntas y las respuestas y vamos a hacer una sesión muy corta de preguntas y respuestas 10 minutos si posible para los que se pueden quedar y gracias por desgracia la evidencia ya está consolidada pero creo que tenemos suficiente evidencia los actos principales son los anteriores al asesinato de Mariano por las alegaciones de que acciones de la embajada habían aumentado el peligro y causado su muerte la próxima pregunta para David usted trabajó mucho con la ley que protege los denunciantes de irregularidades por ejemplo con ha protegido ha trabajado con gente que divulgó infracciones que nos puede decir gracias por la pregunta es una buena pregunta la jurisprudencia en el análisis de la ciencia social es mucho más avanzado en Estados Unidos porque tienen una ley distinta desde hace más tiempo pero suele haber un un conjunto de reacciones comunes cuando alguien denuncia sobre todo cuando es dentro de la organización y es casi como si fuera inconsciente en algunos casos no lo es creo pero en muchos casos es como si la organización se hubiera encontrado con un virus y lo empezara a atacar inherentemente para los que denuncian lo que pueden esperar es se los empieza a criticar tienen informes de desempeño negativos sé que hay personas que los mudan de oficina que es un gesto simbólico los degradan los pasan en una oficina más chica a veces ellos son acusados de acoso de hostigamiento de no jugar para el equipo hay mucha distorsión de la realidad como si los quisieran volver locos es como atacar al mensajero y eso es bastante común yo me sorprendería si hablara con un denunciante que me dijera que denunció una infracción y no pasó nada porque casi siempre hay repercusiones por eso esta ley es importante que es la parte que lidia con las represalias no mencioné mucho sobre el tema pero demuestra la preocupación legal del parlamento y está plagada de fallas porque se asegura de que la gente se siente incómoda ante la perspectiva de denunciar una irregularidad gracias David la próxima pregunta es para Karis Curgeon hay activistas que piden que el defensor de Canadá de las empresas responsables investigue y retire el apoyo de las mineras canadienses que son responsables de abusos en el extranjero cuánto ayudaría esto a que las empresas rindan cuentas de sus actos y esto es para Karen o Jen pero para cualquier otra persona también gracias gracias por la pregunta y invito a Jen a que también conteste creo que la manera rápida de contestar ya que estamos sin tiempo es cómo está diseñado el mecanismo si la investigación no es eficaz si la defensoría no puede acceder a todas las pruebas de la empresa si no puede lograr que la compañía entregue esa evidencia no va a funcionar si no se pueden ordenar sanciones y hacer aplicar los mecanismos para que esas sanciones se efectivicen no va a funcionar hay características que son necesarias para la eficacia para evitar y remediar los abusos a los derechos humanos y por desgracia no hemos visto esas características en la propuesta actual del cuerpo que el gobierno de Canadá ha presentado así que espero que eso cambie gracias Carys creo que todo solo nos queda tiempo para una pregunta es general es para todos los panelistas siéntanse libres de responder el que desee porque creen que este caso es tan importante yo puedo decir algo si nadie más quiere decir algo varias razones y creo que las mencionamos en el evento cuando hablamos cada uno pero yo diría que el impacto primero es enorme en el extranjero es claro que Canadá tiene obligaciones en el exterior pero el efecto la repercusión es gigante para los defensores de tierras indígenas para los defensores de derechos humanos más allá de Canadá y el potencial de sentar un precedente de como decíamos antes hay directrices de voces en riesgo y hay indicaciones del gobierno canadiense que se conoce lo que está sucediendo pero la práctica no cambió en este caso en este caso habría una posibilidad de sentar un precedente de rendición de cuentas y para la remediación efectiva que ha sido lo más difícil de lograr cuando hablamos de las mineras canadienses en el extranjero es un caso importantísimo en términos de derechos humanos y en términos de establecer patrones de rendiciones de cuentas en Canadá gracias Ketchy Penélope creo que es un caso importantísimo en parte porque es uno de los primeros casos que realmente pide cuentas de las acciones del gobierno todos los casos que se interpusieron por los tribunales o las directrices de la OCDE o de las comisiones todos son casos sobre empresas propiamente dichas pero en este caso es qué hizo o qué dejó de hacer el gobierno canadiense y si hay manera para pedirle al gobierno que rinda cuenta de sus acciones o omisiones gracias Penélope David sí sólo para decir que este caso implica las normas del comisionado de integridad del sector público sobre irregularidades fuera del sector público en cuando la corte tiene oportunidad de clarificar el rol del comisionado y las normas este tiene que cumplir con las normas es una gran oportunidad este es un gran caso para eso en los últimos tiempos los últimos años tuve que litigar en muchos de estos casos pero en este caso creo que se puede clarificar qué circunstancias exigirían que el comisionado inicie una investigación gracias David y creo que con eso podemos terminar nuestras preguntas y respuestas quiero agradecer a nuestros presentadores hoy y también muchas gracias a nuestros intérpretes Marta Singh y Michael Carty quiero agradecer a todos los grupos que oficiaron y respaldaron esta discusión y que nos van a ayudar a seguir adelante es una lista muy larga por eso está publicada en el chat y recuerden que si no están conectados se pueden mantener actualizados y quizás más importante participando en más debates sobre el tema conectándose con estas grandes organizaciones siguiendo el trabajo de los ponentes elijan la organización que esté más cerca de ustedes más cerca de sus preocupaciones para seguir aprendiendo necesitamos seguir trabajando para un futuro en el que no veamos este tipo de impunidad ante los abusos de derechos humanos y desde el décimo aniversario del asesinato de Mariano Abarca su familia junto con otros mundos Chiapa Rema Mining Watch Canada y muchas otras organizaciones de México y del mundo han entregado un premio el premio Mariano Abarca a la defensa ambiental y este es el tercer año que se entrega el premio en memoria de Mariano el 27 de noviembre y se anunciará muy pronto si quieren saber más sobre el premio si quieren actualizarse sobre el caso que ahora está ante la Corte Federal de Apelaciones hoy fue un día muy oportuno para este debate porque hoy tuvimos la fecha de la audiencia les vamos a enviar un correo de seguimiento lo van a recibir pronto para saber qué pueden hacer para pedir justicia para Mariano para mostrar solidaridad solo quiero decir que también se pueden sumar a la lista de Mining Watch serán actualizados y pueden tuitear sobre el evento pedir justicia para Mariano hashtag justice for Mariano en inglés y hashtag justicia para Mariano en español para los que vivimos en Canadá es importante educarnos y educar a la comunidad sobre el alcance omnipresente de los derechos humanos y de los abusos como los que escuchamos hoy que las mineras canadienses cometen en todo el mundo gracias a los panelistas que fueron generosos con su tiempo con su pericia ha sido una gran tarde un grupo extraordinario de expertos gracias a los familiares José Luis gracias por conectarse gracias al público por acompañarnos gracias por sus preguntas gracias por su participación ha sido maravilloso me despido de todos me despido de los panelistas y con eso cerramos el evento de hoy muchísimas gracias hasta siempre gracias gracias Gracias.